Si eres aficionado a la fotografía nocturna, estoy seguro que alguna vez haciendo fotos de vía láctea o lluvias de estrellas o perseidas, habrás tenido dudas de si las estrellas estaban perfectamente enfocadas o no. Aparentemente en el LCD de la cámara todo lucía bien, las estrellas parecían puntuales, pero cuando vuelves al ordenador y revisas los archivos RAW y amplías te das cuenta de que el cielo no estaba tan bien enfocado. Eso nos ha ocurrido a todos, es un auténtico fastidio volverse a casa y tener una salida arruinada por no haber enfocado las estrellas y de eso va este vídeo. Os voy a presentar estos filtros, los filtros que me ha mandado el desarrollador de Focus on Stars, Gabor Takacs, no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, son dos filtros que están basados en las máscaras de Batin-Off y que nos van a permitir enfocar en segundos con total precisión, sea cual sea la focal y la luminosidad del objetivo. Creedme que es una pasada ver cómo con un 28 milímetros o un 85 milímetros a 1.4 incluso a plena apertura consigues enfocar con precisión en tan solo 3 segundos es una auténtica maravilla. Pero antes de explicaros cómo funcionan estos filtros y demostraros unos ejemplos con distintas focales, dejadme que os recuerde que hay distintos métodos tradicionales, vamos a decir, de enfocar a las estrellas. El más viejo de todos podría ser, vamos a decir, el de si tenemos un barril de enfoque que tenga en la lente marcas de distancia. Ya sabéis, practicamos a ver dónde está la hiperfocal y desde una distancia hasta infinito, pues todo estaría enfocado. Pero la hiperfocal no significa que todo esté perfectamente en foco ni en el mismo grado de enfoque, ni mucho menos las estrellas. Así que con determinadas lentes, especialmente si no son grandes angulares, lo de la hiperfocal para las estrellas no es lo más recomendable. Y luego tenemos, por supuesto, el método tradicional, que es el de enfocar a una estrella, encuadramos con una estrella. A ser posible, siempre que enfoquemos a estrellas, la estrella con la que enfoquemos la vamos a poner en el centro del encuadre, ¿vale? Para enfocar. Ampliamos al máximo con el LCD, subimos el ISO para verla bien y lo que hacemos es girar el barril de enfoque hasta que esa estrella sea lo más puntual posible, sea lo más pequeñita posible, porque cuando una estrella está desenfocada se vuelve más grande y cuando está bien enfocada se ve más pequeñita. Pero hay objetivos, como por ejemplo este, el Sigma 28mm 1.4 Art, que es el que utilizo yo para nocturnas, y este objetivo a 1.4 es muy complicado enfocar con él. No es tan fácil, incluso aunque memorices que yo sé dónde está, en qué parte de la ventanita, en la mitad del infinito, dónde está el enfoque, un levísimo giro, un milímetro solo, hace que las estrellas estén bien o estén mal. Y eso es la diferencia entre traerte una panorámica perfecta o una panorámica que esté mal, como la que dicen los galayos, y que precisamente con este objetivo y que era encima la trackeada, quedó mal enfocada y resultó inservible, por no hablar de que además un enfoque incorrecto a las estrellas no significa solo que las estrellas queden mal enfocadas, sino que también el resto del cielo, las nebulosas, el detalle que haya en la Vía Láctea queda también peor que si estuviese bien enfocado. Ahí es donde entran en juego estos filtros para que no nos vuelva a pasar nada de ese tipo, y están basados, aunque no son exactamente, pero sí se basan en las máscaras de Batinoff, que para los que no las conozcáis, son unas rejillas que se usan principalmente en astrofotografía para enfocar a las estrellas, pero que están diseñadas con un patrón que las hace apropiadas para objetivos de largo alcance, no tanto para grandes angulares, que es lo que muchas veces nosotros utilizamos en nuestras fotos de paisaje nocturno, un 16, un 20, un 24, un 28, esas máscaras de Batinoff están más pensadas para objetivos que tengan más alcance. Y estos filtros se comercializan en dos modalidades, exactamente, uno es el que pone tele y otro es el que pone wide, es decir, uno está optimizado para lo que es el rango, el de teleobjetivo, de 35 a 400 milímetros, y otro que será el que más nos interesará a la mayor parte de nosotros, es el que pone wide y este está hecho para 12 a 50 milímetros, es decir, que estos objetivos están compuestos de muchas micromáscaras para optimizar el trabajo en estos rangos de distancias y que el patrón sea lo más visible y que en estos rangos de distancia sea lo más fácil posible enfocar en cuestión de segundos. Estos filtros los fabrica a mano, el desarrollador de Focus on Star, Gabor Takacs, y tienen mucha fama de ser los que mejor funcionan precisamente en ese rango de grandes angulares que otros sistemas no dan un patrón tan visible. Los podemos comprar en dos distancias, 100% o si necesitamos, porque estos hay que montarlos, aunque no hace falta, os lo comentaré, hay que montarlos teóricamente en el portafiltros para enfocar y luego lo quitamos. Si tenemos una lente que acepte esta medida tradicional de 100%, pues el de 100%, si tenemos algún objetivo que necesite los filtros gigantes de 150, también podemos comprarlos en esa medida. Pero ya digo que no obstante, aunque yo tengo el portafiltros hecho pruebas con el portafiltros, también las he hecho sin él y no pasa nada por ponerlos enfrente del objetivo, lo pegas al objetivo, enfocas y luego lo quitas a mano. He podido hacerlo con todas las focales también sin problema, así que realmente con llevar el filtro, el portafiltros, ya digo que no os hace falta. Pero ¿cómo funcionan este tipo de filtros? El concepto es sencillo, tened en cuenta que al poner una estrella grande y brillante en el encuadre y hacer zoom sobre ella, esa estrella está emitiendo luz y por efecto de la difracción se crea un patrón con tres líneas. Simplemente tenemos que girar el enfoque en el objetivo hasta que esas líneas, ese patrón que se genera por la difracción, haga una intersección perfecta sobre el centro de la estrella y ya está, todo estaría perfectamente a foco. Os aseguro que no tiene precio eso de poner el filtro enfrente del objetivo, pegado al objetivo mejor dicho, mover el barril de enfoque, ver cuándo está el patrón perfecto, retiras el filtro y ya está. Dejas el enfoque ahí toda la sesión y se acabó. Seguridad absoluta de que el enfoque incluso 85 milímetros 1.4 está clavado. El proceso completo para trabajar correctamente con estos filtros es el siguiente. Lo primero de todo, cambiamos evidentemente al enfoque manual, ya sea a través del switch que tenga el objetivo o a través de la configuración de vuestra cámara. Encuadráis hacia una estrella grande y brillante que posicionéis en el centro del encuadre. Aquí nos olvidamos de la composición. Siempre tenéis que enfocar cuando enfoquéis a las estrellas, la estrella que toméis de referencia, la que pongamos en el centro del encuadre. No lo hagáis con una en el lateral del encuadre. Estrella grande y brillante al centro del encuadre. Hacéis zoom sobre ella, más zoom o menos, dependiendo de la focal o de la resolución de vuestro lcd. Hacéis zoom hasta que la veáis bien. Ponéis el filtro, ya sea a mano o con el portafiltros, y entonces ya estáis viendo el resultado de hacerlo ahora mismo con un 85 milímetros 1.4. Simplemente ya vamos girando y cuando las líneas crean el patrón perfecto ya está. Ya podemos retirar el filtro y obviamente no cambiamos ese enfoque en toda la noche. Así que es tan sencillo como eso. Muy importante recordad lo de una estrella en el centro del encuadre, que si encuadráis y enfocáis con una en el lateral, el resultado puede ser mucho peor. En el caso del Sigma 28 milímetros 1.4 Art, este es el patrón que se ve con el filtro White de los Focus on Stars en la Sony a7C. Como veis, un patrón también muy visible. Hay que hacer un poquito más de zoom, lógicamente que con el 85 milímetros, pero en este caso se ve perfectamente. Y en cuanto a focales muy angulares, pues también hice la prueba, por supuesto, con el Viltrox 16 milímetros 1.8 y este es el patrón que obtenía con el Viltrox. En este caso es un patrón más pequeñito, si bien también es perfectamente visible. Muy importante, porque en algún caso, especialmente os puede ocurrir con grandes angulares, es posible que pongáis el filtro incluso con el portafiltros y no aparezca el patrón. No veáis las tres rayitas, a lo mejor aparecen dos o solo una. Lo que hay que hacer si no veis el patrón completo, sea cual sea la focal, aparte de cercioraros de que estáis utilizando el filtro correcto para ese rango de distancias, es lo siguiente. Hay que mover un poco la cámara horizontalmente hacia los lados levemente y jugar con la posición del filtro arriba y abajo, como si estuviéramos utilizando un degradado. De esa forma vais a ver cómo ya conseguís el ajuste perfecto y aparece el patrón. Evidentemente, cuanto más luminosa sea la lente, un 1.8, un 1.4, un f2.0, mejor vamos a ver el patrón, porque más luz estaremos captando y mejor veremos las cosas en el visor óptico o en el LCD de la cámara. Si ponemos una lente que sea de diafragma más cerrado, f4, pues todo va a ser más oscuro y lo veremos peor. Así que a ser posible siempre una lente luminosa y obviamente pondremos en el centro del encuadre la estrella que sea grande y brillante. No vamos a escoger una estrella que sea pequeñita y que esté sumida ahí en la contaminación del horizonte. Estrella grande, brillante, en el centro del encuadre, enfocamos sobre ella y ya luego componemos correctamente, sin mover el enfoque, lo que es nuestra fotografía. Y para terminar de ayudarnos, otra cosa que yo creo que viene bien es una pequeña lupa de tres aumentos. Hay de distintos tipos y marcas. Yo me he comprado la que veis ahora mismo, que la compré en Amazon. Os dejo abajo en la descripción del vídeo lo que es el enlace, porque sí que es cierto que con cámaras como la Sony A7C, que tiene un visor óptico que no es muy bueno. O como con la ZV-10, que está grabando ahora mismo, la PSC, que no tiene ni siquiera visor óptico, solo el LCD, no es siempre fácil ver bien cuando amplía si algo está a foco, especialmente de noche. Así que utilizar una pequeña lupa de estas para ponerla en el LCD y verlo todo mejor yo creo que es recomendable y la verdad es que por lo poco que vale yo recomiendo que la metáis en la mochila, porque en más de una ocasión a mí por lo menos me viene muy bien. Otra cosa que también me ha encantado de estos filtros es que además del patrón de difracción que se genera, la estrella no la perdemos de vista. Es decir, con máscaras de Batinoff normales es una especie de Sun Star tal cual. Entonces la estrella está parcialmente oculta por lo que es los rayos de la Sun Star de lo que es el patrón de difracción. En este caso está creado de tal manera con las micromáscaras que aparte del patrón luego se cortan los rayos y la estrella la vemos completamente para poder tener también esa referencia cuando la estrella es puntual aparte de las líneas aunque realmente sólo con las líneas ya vale pero bueno que también tenéis la estrella a la vista y me parece muy interesante en fin que no no se puede decir otra cosa que me parecen muy útiles es una maravilla yo desde luego los voy a tener siempre en la mochila es cierto es otro cachivache más seguro que alguno lo estará pensando otro trasto más al meter en la mochila pero bueno que no pesa nada no abulta nada ni mi amigo Daniel Viñez se quejaría de lo que pesa o lo que abulta esto así que lo metes en la mochila y en cuanto al precio yo lo creo que la verdad que por lo que nos aporta tener algo de este tipo pues oye tener la seguridad de que cuando haces una salida a la montaña te vas a pegar un palizón vas a tener un desplazamiento la panorámica nocturna que puede ser la estrella o lo más importante esa salida pues de verdad saber que va a quedar bien enfocada para mí eso no tiene precio aparte estos filtros bueno pues vienen desde Hungría así que no es un producto en este caso sujeto a gastos de aduana en Europa abajo os dejo por supuesto mi enlace personal por si queréis comprar a través de él y estaréis colaborando conmigo porque es un enlace de afiliado les solicité a Gabor Takax a ver si había algún posible descuento para clientes pero bueno en este caso pues no ha sido posible así que lo siento pero bueno yo al menos lo he intentado sí que lo recomiendo yo los voy a utilizar me han encantado y ya cuánta fotografía de este tipo hagáis o no gastaros el dinero y luego por lo de meterlo en la mochila que no os quejéis porque realmente el portafiltros no hace falta ni meterlo es solo un filtro y entra en cualquier lado de la mochila así que nada eso ha sido todo espero que el vídeo os haya gustado que os haya resultado interesante y sobre todo que os ayude así que si así ha sido ya sabéis un fuerte like dejaros un comentario suscribíos si es que aún no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muchas gracias cuidaos mucho y hasta la próxima